Estados Unidos está en decadencia. Hay manifestaciones de todo tipo de que esta sociedad va a un desquiciamiento. Se ha venido desquiciando por etapas y cada vez más profundamente y llega a un punto de colapso. La primera manifestación de ese colapso histórico de la sociedad americana es el fraude contra Trump. Acompañemos con el de jodo, si queremos una expresión local. Pero es el fraude contra Trump el que señala la clase política norteamericana. No va más. ¿Y cómo? Y el sistema de justicia. El sistema de justicia avaló el fraude contra Trump. No va más el sistema de justicia. El Senado norteamericano avaló el fraude contra Trump. No va más el sistema republicano en el aspecto legislativo. Pueden todavía haber resabios de posiciones justas que vuelven a pelear, pero ha sanado históricamente que el aparato legislativo, el aparato electoral y el aparato judicial apostaron por el fraude contra Trump. ¿Podrán revertir eso? No sé. Falta el aparato militar. Ahí se complica todo porque el aparato militar tiene un comandante en jefe que lo ha hecho salir a la carrera y entregar 18 mil millones en armas sofisticadas a la gente del Talibán, por el cual Estados Unidos tuvo 20 años en guerra. No pasa nada. Entonces esa élite militar, esa élite militar, como que también es parte del problema. Ustedes no ven que se están anudando muchos temas de que el grueso de todo esto no se sabe todavía y que precisamente radica en que la presidencia de Estados Unidos ha sido dinamitada y la corte ha sido dinamitada y el Senado ha sido dinamitado por el propio Pence, que fue el último, digamos, en ser cómplice de todo esto. Y el Partido Republicano, el Partido Histórico, en general, está dinamitado. ¿Y la élite militar qué? Bueno, la élite militar está como está, nada más ni nada menos, con una fuga apresurada de un escenario de 20 años de guerra y dejan esa vaina y se van a la carrera, hasta los pobres perros los abandonaron allí, los perros militares. Entonces tú te pones la mano en la cabeza y ahora qué bien.